Y las presas además están llenas, por lo tanto podemos decir que para los próximos 10 años está resuelta la deuda de agua de Chihuahua o de México con los Estados Unidos. Es una gran noticia para Chihuahua que nos fortalece y nos da una gran capacidad para el año próximo y los próximos 10 años.